hola qué tal amigos bienvenidos al curso virtual gratuito no olviden suscribirse a mi canal recuerde que la mejor manera de aprender es enseñar y por eso hoy vamos a aprender algo nuevo y es como insertar comentarios en una hoja de excel entonces lo vamos a hacer mediante unos ejercicios para que sea una manera más dinámica y una manera más clara de entender nos dice insertar comentario curso de excel gratuito en la celda a2 que nos ubicamos en la celda a2 y hay dos maneras de insertar un comentario la primera con clic derecho insertar comentario y escribimos curso de excel gratuito cuando tenemos una información una base de datos van a haber momentos donde vamos a requerir de utilizar estos comentarios ya que son unas notas que nos va a dar claridad de específicamente lo de lo que quiere decir en esta celda o una referencia que te hace acordar a ti de algo en específico entonces es muy importante manejarlo entonces insertar comentario aprende y enseña en la celda c2 que nos ubicamos en la columna de fila 2 clic derecho insert insertar o lo vamos a hacer de la otra manera que es revisar nuevo comentario y escribimos aprende y enseña ahora inserta comentario las decisiones de hoy marcarán la realidad de tu mañana en la celda e10 entonces nos ubicamos en la e10 insertar comentario mañana enり redes realize la decisión que hoy marcarán la realidad de tu mañanaíz decisión es la primera línea y esa escuela c11 therapies la segunda serie veamos son las decisiones de hoy marcarán la realidad de tu mañana ahora nos dice copia el comentario a 2 y pégalos en la celda a 5 a 7 y a 9 es una manera de copiar comentarios es simplemente ubicarnos acá donde está a 2 clic derecho copiar y nos vamos donde nos dice a 5 dejamos presionado control para que seleccionemos la a7 y en la a9 y presionamos clic derecho pegado especial y vamos para y seleccionamos comentarios y me copio los comentarios ahora nos dice mostrar comentarios de 2 ahora para que no quede oculto sino que quiero que se que esté visible que nos vamos para revisar y te le decimos mostrar ocultar comentarios le decimos mostrar y ya me lo deja activo me deja siempre que visible nos dice utilizar los comandos anterior y siguiente bueno este anterior y siguiente es para ir revisando uno a uno de los comentarios que tenemos en cierta hoja presionamos siguiente siguiente entonces mira que me abriendo cada uno de los que necesite siguiente 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 o anterior anterior te va mostrando cada uno de los que yo tengo cada uno de los comentarios que tengo en una hoja ahora nos dice acá mostrar todos los comentarios ahora no quiero que me muestre uno si quiero sino que quiero que se me haga visible todos los comentarios entonces seleccionamos todas las hojas y presionamos de mostrar todos los comentarios y automáticamente me muestra a todos para que se puedan ver los clientes en un comentario y lo puede ir arrastrando ahora me dice eliminar comentarios e 10 ahora para eliminar un comentario se puede hacer de la siguiente manera nos podemos ubicar en eliminar en este caso el a 2 entonces clic derecho clic derecho eliminar comentario o lo podemos hacer acá donde está este comando eliminar ahora me dice eliminar todos los comentarios entonces seleccionamos toda la hoja la seleccionamos acá en este vértice donde está la fila 1 y la columna A el intermedio presionamos clic ahí y nos vamos para eliminar y me elimina todos los comentarios espero que les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse aquí presionen clic y nos vemos hasta una próxima comenten denle me gusta compartan todas las inquietudes que tengan con el mayor de los gustos se las aclararé y hasta una próxima